Hay que tomar decisiones serias, señor ministro, muy serias, o de lo contrario vamos a perder todo ese cinturón de la costa que implica e implicaba, ya no implica, implicaba una gran posibilidad de desarrollo para la región y de manera particular para el turismo. Senador Guerra, yo no sé si usted vio en el tiempo una noticia, por allá perdida en el tiempo, 20 mil millones de pesos ha anunciado la Nación que le va a asignar como política financiera a resolver este problema que hoy el senador Aston y el senador Ospina han traído a discusión a este Congreso de la República. Yo creo que eso es una chichigua. Eso es de verdad, eso da ganas de llorar, ministro. Y es que el cambio climático incide, y por eso era tan importante la presencia aquí de varios ministros en el tema de la infraestructura. ¿Cuántas zonas del país han quedado prácticamente incomunicadas y han perdido competitividad por cuenta del fenómeno del cambio climático? Ni hablar de la agricultura, donde tuvimos toda una sesión dentro de la Comisión Quinta del Senado de la República, analizando los riesgos en la seguridad alimentaria, en la productividad del país. Ahora acaba de ocurrir la sequía más devastadora en los últimos 70 años en Estados Unidos, donde se perdió el 70% de la producción de soya y de maíz. Lo propio ocurrió en la India y ocurrió en Rusia. Y el ministro de Agricultura, angustiado, nos decía que no tenía el presupuesto ni las herramientas para enfrentar lo que se venía con el fenómeno del niño. Y por eso nosotros queremos impulsar e invitar a los colombianos al Instituto Geográfico Agustín Coasi que el mapa de Colombia debe resaltar realmente lo que es nuestra Colombia. En la siguiente diapositiva, es lo que en mi concepto, todos los colombianos debemos tener en cuenta lo que significa nuestro territorio colombiano. Ese, en mi concepto, es nuestra Colombia. El 44% del territorio colombiano está ahí también en Mar, Presidente. Esa es nuestra Colombia. Y como no tenemos claro todavía los colombianos cuál es nuestro territorio, nos enseña que nuestro país limita con Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil y Panamá. Pero resulta que también limitamos con Costa Rica, con Nicaragua, con Honduras, con República Dominicana, con Haití, con Jamaica, 11 países. Con 11 países limita Colombia. Y ningún bachiller está en capacidad de decir los países con los cuales limita Colombia. Por eso es que hoy en día, Colombia no tiene una ley de defensa y seguridad nacional que realmente determine nuestro poder marítimo y nuestro poder naval. Por eso en los planes nacionales de desarrollo nunca se habla del mar. Las inversiones, los proyectos, las propuestas nunca van incluidas hacia ver nuestro mar. Hace falta que enfrentemos una decisión política y una construcción de una voluntad institucional para nuestros descendientes inmediatos. Antes hablábamos de los nietos. Ahora tenemos que hablar de nuestros hijos que caminan con nosotros hoy por el planeta y por la tierra nuestra. Pero aquí hace falta una voluntad política para crear una entidad especializada de políticas específicas para el mar y los ríos. Pero aquí cada vez que el Parlamento habla de crear una entidad o un ministerio vergonzoso que en este tiempo, en este país de dos océanos y tantos ríos, a diferencia de otros que tienen pedacitos de playas y muy pocos ríos, no exista una entidad del grado político mayor como es un ministerio al frente de esta temática. Se abre, sin embargo, la posibilidad, señor ministro, para que estudiemos a partir de la palabra y de la opinión favorable del presidente Santos ¿Cómo podemos buscar un instrumento tributario que premie la generación limpia de productividad, de empleo, de prosperidad, de desarrollo y que castigue el comportamiento inverso y adverso al medio ambiente? De forma respetuosa, le sugiero que se pueda establecer un grupo de trabajo con el ministro de Hacienda, que retomemos lo dicho por el presidente Santos y que de esa reforma tributaria se nos abra la posibilidad de desarrollar un capítulo ambientalmente consistente que tendría en primer término este punto sobre el impuesto a la generación del carbono pero que debe estar acompañado de otros tributos o de otros instrumentos tributarios que faciliten el acceso a un mejor país.